hola 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 bienvenidos a un nuevo no gameplay no esta vez algo curioso pasó y es que como pueden ver en la pantalla se ha filtrado entre grandes comillas e información de la nueva expansión y una nueva clase para hardstone o sea los cazadores los los cazadores de demonios vienen a hardstone según esto el artículo bla 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 de hace pocos minutos bueno hace pocos minutos ya familia un par de horas la expansión se lanzaría el 7 de abril mañana vamos a saber que es 17 que se anuncia de hecho se anuncia el blizzard va a anunciar de manera legal todo lo que se viene mañana 17 de abril según este post es el 7 de abril que se estaría lanzando la expansión con él y la clase de cazador de demonios se va a lanzar aquí como dice aquí en una especie de aventura de una campaña para desbloquear todas sus cosas el 2 de abril mañana vamos a saber si esto es verdad o no pero yo lo anuncio porque yo lo vi yo sólo no voy a reaccionar porque ya sé lo que está acá me sorprendió y quise corroborar y como está hecha la cosa se ve muy real o sea que esto sea fake es un 10% que esto sea fake porque está muy bien hecho en serio la clase casa el cazador demonio con 20 cartas ya y el sacerdote va a tener modificaciones en cartas con cartas nuevas y con nerfeos y bufeos me acaban de aplicar a esta la carta acá explican un poco de la historia y la habilidad del poder de héroe garras de demonios por un coste de maná el héroe tiene más uno de ataque no es malo para nada es malo si esto es verdad está muy bien equilibrado porque está poco pero que también cuesta poco porque el druida cuesta 2 está uno de ataque y una armadura así que básicamente es el poder de druida dividido a la mitad no me quejo está bueno y por las cartas que se vienen vale la pena porque aunque sea uno de ataque todas las cartas tienen sinergia con esto bueno su mayoría pero vamos a ir viendo las de poco no se dice cuál va a ser el héroe que va a representar al cazador de demonios tiene que ser él y lidan no puede ser otro a menos que sea como pasó en wow legión que habían dos líderes de cazadores de demonios uno que seguía a él y dan lo seguía respetando como líder y otro que era independiente bueno vamos a ver eso mañana pero espero que sea él y dan no no me imagino a otro que de héroe cazador de demonios ahora vamos a ver las cartas que son interesantes no nos puedo decir menos y empezamos con su play 3 de manada roba vida infligidos de daño a dos espirros enemigos aleatorios como la de guerrero pero cuesta uno más y tiene roba vida la de guerrero se usa hay expansión a donde se ha usado otras que no pero siempre encuentra su lugar está por roba vida yo creo que si se va a usar what spike fruit no sé si lo dije bien de 5 de maná 2 de ataque 6 de vida demonio provocar puede que sea atacado inflige uno de daño a todos los enemigos creo que esta es así es un anti agro estaría muy buena o sea literalmente ya leíste una base el cazador de demonios para defenderse del agro se ve buena esperemos que sea real live on adept 5 de manada 7 de cuadros gritos de batalla si tu héroe atacó este turno inflige cuatro de daño hay cartas más delante que cuesta en cero que dan ataque al héroe es posible tirar un turno 5 si mala no la veo porque en el peor de los casos en turno 6 la tiráis atacas una vez pega hace cuatro de daño de 174 un mes buena es yo lo por coste 5 fuera un esbirro muy potente hechizo consume magic no sé si le dije bien mejor de revito no es alto los nombres porque más de alguno lo voy a decir como la web coste 1 silencio un esbirro outcast roba una carta nueva mecánica para cazador de demonios outcast no sé qué significa en español pero la habilidad es la siguiente esta carta se la juegas estando en el extremo izquierdo en el extremo derecho de tu mano activas el efecto o sea si esta carta la juegas top de que andola activa y el efecto en cambio si la deja si juegas todo tu carta y es la de hay al final para no entiendes ya me se ha entendido por 8 de maná 5 días demonios en vestir puede que este espíritu ataque y asesina un demonio a un espíritu gana su ataque o sea en serio en vestir pega 5 matas un espíritu por ejemplo de 3 de ataque y éste ganaría los 3 de ataque pasando a un 8 8 7 está buenísima por coste 8 muy buen removal si menciona que hay un espíritu potente en mesa y que es demonio por 2 de maná roba una carta por cada esbirro enemigo que haya muerto este turno y como vamos a ver un poquito más más adelante el cazador de demonios también vota muchos tokens y es posible que termine robando 45 cartas fácilmente con esto por 4 maná 44 grita de batalla el siguiente demonio que juegues cuesta 2 menos el paladín tenía una carta similar yo creo que ésta también se va a usar en serio lo creo porque va a empezar carta clase y el cazador de demonios tiene muchos demonios más que también hay demonios neutrales y si se va a usar por coste 1 2 de ataque 1 de vida demonio último aliento añade un alma perdida 2-1 a tu mano bueno buena 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 en serio un 2-1 que te deja un 2-1 en mano como último aliento para el game está bueno 3 de manada 3-1 es un naga para los que saben de lore saben que él y dan no solamente tiene cazadores de demonios en sus pilas también tiene nagas bueno van varios tipos de razas que se unieron a él y uno de esos son los nagas que aquí vemos a uno después de que un esbirro aliado muere inflige 3 de daño a un esbirro enemigo a un enemigo a random uff 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 ya estás viendo la combinación al lado con el demonio 2-1 o sea porque no danza de espadas 2 de maná inflige 2 de daño guau guau pp que inflige daño igual al ataque de tu héroe a 3 el limpio los enemigos aleatorios buena sátiro y lidari 2 de maná 2-2 demonio simple 3 de maná 4-2 demonio después de que tu héroe ataca 3 de maná 4-2 demonio después de que tu héroe ataca invoca un 2-2 un sátiro 2-2 o sea el sátiro normal también lo puede invocar esta cosa buena y no es malo no es malo para nada uno de maná 2-2 demonio después de que tu héroe ataca gana 1-2 o guau 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 arma para cazador de demonios bueno todos saben que los cazadores de demonios una de sus armas principales son las guajas de batalla y aquí tenemos una 7 de maná 4-3 de durabilidad están haciendo ruidos todos por la con después de que infliges daño un espirro también se le infligió a los adyacentes que el héroe que tu héroe atacó lo leí bien creo que lo leí bien bueno está bruto o sea un área buena buena buenísima 5 de maná 4 de daño a todos los espirros es como la de brujo pero cuesta uno más de maná y no hace daño a los héroes sólo los espirros afuera bueno todas son buenas todas son buenas yo sepa que no sepa que lo digo son todas buenas ya lo dije ya los ya las conozco pero es que no me deja de sorprender aún aún conociéndolas esta es la carta que les decía por cero de maná da a tu héroe más un ataque este turno y añada un second slide a tu mano es como un hechizo doble o sea lanzas este hechizo te deja una copia de la mano que da uno ataque tu héroe por ser el maná simplecita comando y lidar de lidar y invoca 611 lidar y con embestir que todos sabemos que los líderes o los cazadores de demonios o sea vas a invocar 611 que tiene en vestir por 5 menás de hecho es como la de cazador pero uno menos uno menos de maná y un bicho menos si la de cazador se usa esta yo creo que también por siempre razón de que cuesta uno menos y puedes lanzar dos en turno 10 para sacarte un bicho pesado sí sí se ve el juego uno de maná 2 1 demonio grito de batalla dale a tu héroe más uno ataque este turno o que para más combos y el turno 1 ya estás pegando uno porque sí por los lores bueno está bueno tres de maná invoca tres y lidar y 11 con paz lo mismo que arriba pero la mitad de firmos y en vez de dos manadas tres nueve bueno no creo que se usa está teniendo está arriba quien sabe por dos semanas da tu eres más dos de ataque este turno y robó una carta buenísima sólo por el hecho de robar una carta esta carta ya se convirtió muy buena y no me voy a quejar mira porque digo que esto es posible que sea real las ilustraciones están muy en muy buena resolución para empezar está muy bien hecho o sea está muy bien equilibrado para hacer algo hecho por un fan bueno nos faltaría el fan que cree esto y se haya currado su se le haya dado su tiempo de buscar un equilibrio pero es que está muy bien hecho para hacer algo falso si se dan cuenta los detalles están muy bien hechos algo que un fan le costaría hacer encontrar un fan que es buen ilustrador buen diseñador buen programador buen tester o sea que haga todo eso y que conozca el lore de warcraft que tenga idea de diseño o sea es complicado no imposible es complicado que algo así existen a menos que hayan trabajado más de uno de lo cual más me hace pensar que esto se hizo en blizzard y que estos lisa no lo filtra todo si o si blizzard lo soltó para hacernos que nos haga agua a la boca nueva legendaria cartas caminante del sol la expansión se va a llamar esas of ages of our land y mañana marzo 17 van a anunciar la expansión y tras el anuncio recibiremos la legendaria caeta caminante del sol pero espérate 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 que mientras que altas esté en mesa el tercer hechizo lanzado cada turno es gratis a la referencia a los cristales que está flotando que tiene flotando arriba de él quizás no lo sabemos pero se ve buena vuelvo a repetir todas se ven buenas hasta los nerfeos y bufeos y las cartas nuevas para sacerdote que las voy a leer ya se ven buenas pero depende el coste de caeltas es saber si esta carta valdrá la pena o no esperamos que sí esperemos que sí en serio que no sea tan cara para darle motivación al uso de caeltas de lo contrario para que chucha de tenerlo no 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 le va a haber juego si cuesta caro después por semana no te vale la pena mantenerlo en mesa que vaya a ser como lo salva y al turno siguiente ya está muerto ya más más de piernas nuevos más nuevos minions prime minions es bien lo primigenio como es bien lo legendario de la nueva expansión espera 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 un nuevo una nueva mecánica de expansión según esto es como una especie de último aliento que cuando muere vuelve al mazo mejorado hoy wow interesante no sea depende de la clase cada esbirro primigenio tiene un último aliento que vuelve mejorado al más aún no es mala no para nada no sé se ve interesante vamos a ver en mesa si esto vale la pena si esto de juego al futuro hay que hasta los cambios al sacerdote yo creo que no soy el primero en decirlo también voy no voy a ser el último de que sacerdote está muy mal hecho está muy despasado ya no sirve como clase porque sus cartas para empezar son malas las cartas base y sin mencionar de que siempre en cada expansión siempre se mantiene el sacerdote combo incrementa la vida incrementa la vida duplica la vida compararla con el ataque y ataca la cara con 60 de ataque si no más o sea esto ya está fuera de lugar cada expansión el sacerdote sigue igual no cambia la única vez que el sacerdote cambio y ni siquiera mucho fue para el trono helado y desde entonces el sacerdote se mantiene igual sacerdote combo que quieren hacer con estos cambios que se acabe el sacerdote combo y empiece a ver más variedad lo lograrán vamos a ver throw steel roba ideas dos de maná copia dos cartas en de la mar del mazo del oponente porque dije mano y agregarás a tu mano hay por eso dije mano el cambio de fijar por alguna razón en mi mente se dieron vuelta esta carta originalmente costaba 3 5 de maná 5 6 grito de batalla da un espiego más 3 de vida esta cosa antes costaba 6 de maná y tenía 6 de ataque no se usaba por su coste de maná ahora por coste 5 es probable que vea juego solo por el hecho de costar 5 y muy probable que ni siquiera necesitamos usar el grito de batalla lo tenemos a mesa a tiempo por ser una pierna muy potente por 5 de maná nueva carta palabras sombras ruina por coste 4 destruye todos los espiernos con 5 de ataque o más o sea se acuerdan del héroe de la carta héroe de sacerdote para caballero para trono helado lo mismo que el grito de batalla de héroe anduin corrompido pero ahora en hechizo esta carta para para control está bruta pueden dejar dejar de darle área al sacerdote palabra de sombra muerte destruye un espirro con 5 más de ataque y ahora cuesta 2 en vez de costar 3 pedazo de bufeo si esta carta ya se usaba antes ahora se va a usar más por 3 de maná locura oscura que han encontrado un esbirro con 30 ataques o menos hasta el final del turno esta carta costaba 4 nunca se usó ahora cuesta 3 tampoco creo que se va a usar porque en el pasado creo que para caja están existe una carta que hacía lo mismo que ésta por uno de maná y sólo por el hecho de costar uno de maná se usaba y todos reclamaron que estaba muy fuerte que necesita un nerfeo pero sin lugar en el fío coste 2 la matan al chiste que es hasta el final del turno ni siquiera puedes hacer algo grande en late game esta carta es inútil la carta de que en su momento de coste 1 era inútil en late game porque esta carta se va a usar ahora no lo creo yo creo que esta carta va a seguir estando ahí tirada en el piso nueva carta por uno de maná 21 de batalla está un espirro enemigo menos dos ataques hasta el final del turno en la misma no esto es esto es a ver a ver a ver en goblin versus nomos existía una carta por coste 2 3 2 que decía exactamente esto y se usaba siempre porque era combo con la de coste 6 que robaba un espirro con dos de ataque o menos en late game contra una y será era brutal en esa época todos llevaban y será era la mejor legendaria en ese momento y se usaba en este momento sucederá esta y este combo yo creo que sí por la siempre razón de que muchas cartas se van a ir ya y no es una nueva expansión no sabemos qué cartas hay pero sí o sí es si ese combo por coste 8 se usaba porque no por un coste por uno de maná menos si no se vaya a usar esta carta en sí va a usarse igual aunque sea sin el combo porque dice hasta el próximo turno o sea deshabilitas un espirro enemigo por un turno entero del turno del enemigo esta carta va a ver el juego seguro y va a cambiar el meta del sacerdote haciéndolo muy controlero y si ya es molesto jugar contra sacerdote ahora va a ser más porque vas a tener miedo de cualquier bajar cualquier bicho porque te lo van a tratar controlante le bajan el ataque bla 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 nueva carta grita de batalla 1 1 por costa 1 copia una carta de la mano de tu ponente del test de tu ponente y lo añade a tu mano me pasó de nuevo de vuelta a la carta mano con de que me pasa si ya se va a ver van a ver temporada donde desaparezca pero al menos para esta nueva expansión y si se va a ver porque es un es un robo por un coste 1 y dejas un 1 1 en mesa buenísima carta incluida para el sacerdote y te acuerdas de la elemental de prisma que salió pangoro se usaba y el último aliento porque no esto como grito de batalla no se va a usar yo lo veo seguro palabra poder escudo pedazo tener feo 0 de maná da un espíritu más 2 de ataque porque digo en el feo si la redujeron el costa cero porque ya no robas carta ya no robas carta y eso hace que esta carta vea juego muy limitado yo te diría que hasta ni siquiera va a ver juego por coste 4 infusión de poder aún es birra más 2 más 6 se acuerdan que existe una carta que hacía lo mismo por coste 5 para sacerdote para estaba para dioses antiguos y no se usaba yo creo que está por lo menos una copia saber en cada mazo mínimo una solo porque cuesta 4 es igual que la bendición de reyes de paladín solamente que redistribuyen los bonos bendición de reyes da más 4 más 4 y ésta da más 2 más 6 o sea sacas 2 de ataque y se lo subes a la vida si se va a ver si se va a ver si se va a ver y si van a quieren mantener el sacerdote combo si no van a quitar si estas cartas son las nuevas y no van a quitar las otras sino que solamente van a reemplazar algunas y cambiarlas y cambiar las otras si las que no están acá no no se van a sacar ni se van a tocar que es por ejemplo la que da igual a vida que duplicaría esta carta si va a estar buena para el sacerdote combo sé que se va a mantener ahora si van a quitar esa carta por alguna de estas otras va a seguir siendo muy útil en serio también leí arriba pero desde por acá creo que lo decían no me acuerdo en qué parte lo decía el profeta belén la icónica más legendaria de sacerdote será removida y reemplazada por esta legendaria natalie selene 8 de maná 8 de ataque 1 de vida no es buena hasta que lees el grito de batalla un espirro destruyó un espirro ni siquiera un espirro enemigo puede ser cualquiera y ganas su vida imagínate que tienes un espirro con último aliento lo bastante poderoso que necesitas activar y más encima manteniendo la vida de ese espirro y el caso de que el espirro y el oponente haya bajado un bicho poderoso se lo revientas y punto otro remova el más para sacerdote pero muy bueno chao belén te vamos a extrañar pero que el reemplazo que dejan no es malo porque el pelén ya estaba muerto y no se usaba la razón por la que se usaba era por explosión mental y desde que sacaron la explosión mental ya no está belén en meta así que el reemplazo es bueno yo le digo bienvenida dos de manera 23 grito de batalla con el pirro aliado más dos de vida mira tú no sé uno sería la clérica de villanorte turno 2 esto y dejas un 11 15 más un 23 bueno mira a este a esta altura de sacerdote cualquier cosa me espero porque ni si viendo estas cartas sé que el meta va a cambiar qué tanto hay que verlo por una de maná inflige 3 de daño a un espirro holy smite un bufeo y una niña cállate un bufeo y un nerfeo porque un bufeo y un nerfeo un pleje es uno más de daño en el feo sólo a espirro originales a cualquier objetivo pero por una de maná pegar 3 si se va a ver si lo veo más o si va a ir por lo menos esta cosa va a menos que aparezcan esta expansión o en la siguiente es una cosa muy poderosa que haga que esto que es inútil y por último no va sagrada un no es un bufeo y a la vez nerfeo y me explicaré por qué 4 de maná implique 2 de daño a todos los espirros enemigos restaurados de salud a todos los personajes aliados esta carta originalmente cuesta 5 y no se ve yo la uso porque yo lo encuentro buena y sirve pero no se ve porque este 4 si se va a ver pero porque dijo que es una feo infligido de daño a todos los espirros enemigos cuando la original es a todos los enemigos esos dos puntitos que le haces a la cara al oponente eran clave en algunos momentos pero ahora ya no ya no vas a pegar tanto la cara no vas a tener daño de burs extra conseguir en cuenta con la con esta que está en el fiada y está también pero bueno eso en todas las cartas presentadas esas son todas las cartas que vamos a ver el 17 de mañana o sea literalmente mañana 17 van a presentar la expansión una campaña para los cazadores de demonios y con el villano me callar a sus al salón de la fama se nos va belén como ya se dijo y esto serían todas las noticias importantes hasta el minuto bueno damas y caballeros como saben mañana vamos a saber si todo esto es verdad o es mentira yo yo cumplo con informar pero yo doy el 80 85 por ciento de que esto es verdad esto sí nos van a mostrar mañana y que esto no es una filtración blizzard lo soltó a propósito a los creadores de que un contenido que hace un par de meses atrás invitó para mostrarles lo que se viene a futuro con herston ellos no pueden decir nada de hecho no no he visto ninguno de ellos hacer un vídeo al respecto de esto porque tienen un contrato de confidencialidad lo cual me hace mucho más pensar que esto real en fin damas y caballeros gracias por ver nos vemos en una siguiente edición de hardstone y mañana estar atentos de que se viene me llama mucho la atención todo gracias por ver suscríbete comenta comparte pone la campanita y que estás esperando comenta comparte comparte suscríbete da la idea de que estás esperando